Hola, muy buenas tardes. Así es, en operaciones adelantadas por el Ejército Nacional en la zona del Catatumbo, específicamente en el área rural del municipio de Tibú, fue encontrada una vivienda en las cuales se estaría fabricando minas antipersonas, las cuales serían usadas en contra de la integridad de los uniformados que adelantan algunas acciones en contra de los grupos subversivos en esta zona. Estas actividades terroristas estarían programadas para el próximo 15 de junio, cuando se elige el presidente de Colombia. En Tres Curvas, municipio de Tibú, allí encontramos tatucos, balones bombas, somberos chinos, encontramos estopines, más de 200 kilos de metralla, de explosivos R1. La mayoría de estos explosivos no han sido encontrados en sitios remotos, sino han sido encontrados en casas que son habitadas por personas, han sido encontrados sobre caminos veredales, cerca de escuelas y cerca de cascos urbanos. Las viviendas en las cuales fueron encontradas estos talleres de minas antipersona por parte de la subversión, fueron abandonadas por sus propietarios, al parecer obligados por estos grupos insurgentes. Ahora el llamado de las autoridades es que las personas o dueñas de estas casas se acerquen y coloquen la denuncia para así establecer qué fue lo que ocurrió con estas viviendas. Esta es la información que tenemos por el momento desde Cúcuta, sigan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.